Esta es la lluvia que se ha sentido las últimas horas aquí en Baja California Sur, producto de los remanentes de Ileana, ahora como huracán categoría 1. El pronóstico indica que la actividad eléctrica continuará. Tal y como le dimos a conocer oportunamente en Meganoticias, los remanentes del huracán Ileana en el Pacífico Mexicano han provocado diversas tormentas eléctricas en varios puntos del estado. Desde el martes se intensificó la actividad eléctrica con intensos rayos y estruendos que resonaron en la ciudad. Se trata de actividad eléctrica acompañada de un fuerte aguacero que provocó serias inundaciones. En colonias como Paseos del Sol y El Coromuel, en el municipio de La Paz, las inundaciones no se hicieron esperar. Incluso en algunas casas el agua pudo penetrar hasta la entrada de los hogares. Vecinos se quejan de una barda que se construyó justo en el entronque del libramiento Daniel Roldán y la avenida Rubí, la cual detiene el flujo de la corriente y la estanca, y se mete a sus casas. Pero aquí la señora puso una barda y esa barda no le tiene el agua. No es suficiente la cantaría que hizo el gobierno del municipio. Nosotros necesitamos que nos den una solución sobre el problema de este desagüe. Claro. Señor, ¿qué pasó en esas lluvias que quedaron el día de hoy? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, pues se le metió el agua a las casas a varios vecinos. Bueno, pues tenemos una pequeña inundación debido a que pues tenemos aquí una barda que está hecha, que tiene fuego, que la hicieron cuando hicieron esta carretera que es la avenida Daniel Roldán. Entonces hay una barda que definitivamente tapa la salida del agua. Y pues allá en la colonia Paseos del Sol, a donde vivimos, se inunda por lo mismo de que no hay salida suficiente de agua. Tenemos un tapón aquí. Vecinos solo piden a las autoridades se haga algo antes de que las lluvias agraven la situación. Y es poca agua lo que ha llovido. Llega y llegue a caer por aquí unas dos, tres horas de agua, pues se nos inunda ahí por completo. Necesitamos que aquí haya suficiente corriente de salida de agua para que no se nos llegue a tener un poquito más, un problema mayor. Las tormentas eléctricas de los últimos días han provocado diversos cortes de luz en distintos puntos del estado, dejando en algunos casos por más de ocho horas en penumbra a colonias enteras. Y el personal de la Comisión Federal de Electricidad no se dan abasto. Habitantes manifiestan, es demasiado el tiempo que tienen sin luz, debido a las tormentas. Bueno, cuando yo llegué de mi trabajo, eran alrededor de las seis de la tarde, pues ya se había reportado y ahorita estamos sin luz, apenas la están arreglando. O sea, tenemos como cinco horas sin luz. Aunque una vecina me dijo que ya lo habían reportado desde la una, entonces pues tenemos más tiempo. Porque se fue la luz un poco antes de que empezara la lluvia, como eso de las dos y media. Sí, esto, que eso originó a la tormenta eléctrica que estuvo. No sé decirle, pero sí me di cuenta que antes, poquito antes de que empezara a llover, empezó, bajó la luz y después sube por completo. Aún el día de hoy, las tormentas acompañadas de actividad eléctrica continúan. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, es que los remanentes de Ileana favorecerán en lluvias y más tormentas eléctricas. Toño Cervantes, Meganoticias.